¡Hola diseñadores y diseñadoras! Y bienvenidos nuevamente a un vídeo más. Soy Paul. En este vídeo vamos a ver cómo diseñar un engranaje recto. Y para diseñar un engranaje recto voy a realizarlo con estos datos. Un módulo de 2, número de dientes 20, diámetro primitivo 40, paso circular 12,56, anchura de la cara 10, diámetro exterior 44, diámetro interior 35 y un rayo en talle de 0,15. Voy a empezar con el diseño. Mira, vengo aquí, hasta pestaña de croquis, croquis, y aquí selecciono este plano alzado. Ahora vengo aquí, círculo. Picho aquí en el origen, realizo un círculo, por ejemplo, hasta ahí. Cierro y voy a acotar. Lo selecciono y este diámetro 44, que es el diámetro exterior, y Enter. Cierro esto, pincho aquí para salir el croquis, control más 7, y ahora vengo aquí a operaciones, extruir, selecciono este croquis, pincho aquí para cambiar la dirección, y ahora el ancho de cara es 10. Aquí marco 10, vengo aquí y aceptar. Continúo, vengo aquí, hasta pestaña de croquis, croquis, selecciono esta cara, pincho aquí en el círculo, pincho aquí en el origen, realizo un círculo de radio 22, realizo otro, un poco más pequeño, y un tercero, un poco más pequeño. Por ejemplo, hasta ahí. Cierro esto y voy a acotar. Cota inteligente, selecciono este de aquí, este es el diámetro interior, de 35, y Enter. Selecciono este de aquí, diámetro primitivo, de 40, y Enter. Selecciono este de aquí, que es el diámetro exterior, de 44. Cierro, y ahora cierro esto, vengo aquí, círculo, tomo referencia aquí, y en esta vertical, aquí, realizo una circunferencia, por ejemplo, hasta ahí. Cierro, voy a acotarla, cota inteligente, la selecciono, y aquí voy a marcar el paso circular, que es 12,56, dividido entre 2. Dividido entre 2, y Enter. Una vez así, cierro esto, pincho aquí en círculo, y voy a realizar aquí, un círculo aquí, por ejemplo, otro aquí, y otro aquí. Botón derecho y seleccionar. Todos ellos, este, este, y este, que estén en esta circunferencia, que es el diámetro primitivo. Los voy a acotar, selecciono esta cota, 6,28, y Enter. Esta de aquí lo mismo, 6,28, y Enter. Y esta de aquí, 6,28, y Enter. Una vez así, cierro esto, y mira, selecciono. Esta circunferencia, pulso la tecla 6, y sin soltar, selecciono. Este centro, vengo aquí, y coincidente, cierro esto. Selecciono esta circunferencia, pulso la tecla 6, y sin soltar, selecciono. Este centro, vengo aquí, y coincidente. Cierro esto, selecciono esta circunferencia, pulso la tecla Shift y sin soltar Selecciono este centro, vengo aquí y coincidente Cierro esto y ahora una vez así, pincho aquí, recortar entidades Y voy a recortar dejando solo el hueco del diente Para ello, quito esto, esta línea, esta otra Continúo por aquí, esta también, esta, esta, esta también Mira, ¿ves? Cómo lleva tomando forma, quito esta también Esta, me acerco un poco, esta, esta Esta otra Esta, esta Y aquí, quito esta, ¿vale? Aquí también quito esta Me acerco un poco Y esta Y ahora selecciono esta línea, suprimir, esta aquí también Suprimir Voy eliminando estas líneas Las selecciono, suprimir, suprimir Estas de aquí, las voy eliminando Estas también Y me quedaría esta, suprimir Y me quedaría esta, suprimir Ahora selecciono esta de aquí Eliminar Una vez así Pincho aquí, pasa ahí de croquis Control más 7 Y ahora vengo aquí a operaciones Extruir, selecciono Este croquis Y aquí, por todo Vengo aquí Y aceptar Voy a realizar ahora El radio de enta y Mira, vengo aquí Arredondeo Me acerco un poco Y selecciono Esta arista de aquí Esta otra Y aquí 0,15 Que era el radio de enta y Enter Vengo aquí Y aceptar Vengo aquí Matriz lineal Pincho aquí Y selecciono Matriz circular Dirección 1 Pincho aquí Selecciono esta arista Operaciones y caras Pincho aquí Selecciono esta operación Portar y extruir Pincho aquí otra vez Y selecciono Arredondeo 1 Y aquí es Z Que es el número de dientes Que es 20 Aquí marco 20 Vengo aquí Y aceptar ¿Ves? Ya he dibujado los dientes Vengo aquí ahora A esta pestaña de croquis Y selecciono esta cara Pincho aquí un círculo Pincho aquí en origen Realizo un círculo Por ejemplo Hasta ahí Lo voy a cotar Lo selecciono Esta cota 12 Que es el diámetro Y Enter Y ahora Cierro esto Pincho aquí en línea Y realizo Un horizontal Por ejemplo Hasta ahí Y la voy a cotar Y la voy a cotar La selecciono Esta cota 3 Y Enter De aquí hasta aquí Esta cota 1.5 Y Enter Y ahora De aquí hasta aquí Esta cota de aquí 6.5 Y Enter Una vez así Cierro Pincho aquí en línea Y realizo una vertical De aquí hasta aquí Línea otra vez Y de aquí hasta aquí Otra vertical Recortar entidades Clipo este trozo Este y este Una vez así Cierro Salgo el croquis Y ahora vengo aquí A operaciones Extruir corte Y selecciono Este croquis Aquí por todo Vengo aquí Y aceptar Voy a cambiar la apariencia Mira vengo aquí Edito la apariencia Aquí selecciono metal Acero Y selecciono Acero cepillado Vengo aquí Y aceptar Dale a me gusta Si te ha gustado este vídeo Puedes dejarme algún comentario Compártelo Y quería comentarte Una cosa más Suscríbete al canal Para apoyarlo Por mi parte Esto ha sido todo por hoy Gracias por ver este vídeo Puedes dejarme algún comentario Si te ha parecido fácil Difícil Si te ha surgido Alguna duda Recuerda Suscríbete al canal Para apoyarlo Mi nombre es Paul Y nos vemos en el Próximo vídeo